Después de varios días de agonía, la madrugada del lunes falleció en el Hospital General Flora Azucena, la pasajera que cayó de un camión urbano que circulaba por las calles California, entre Allende e Hidalgo. El director del transporte en Cajeme, Saúl Benítez Maldonado, mencionó que se trató de un lamentable accidente, y es que el operador de esa línea no cerró la puerta trasera por donde subió la pasajera. La unidad tenía sobrecupo. Lo que el inspector levantó ahí es que una señora abordó el camión, lo hizo por la parte trasera, en la puerta trasera del camión, y el camión reinicia la marcha, el operador no cierra la puerta porque no se percata de la señora, pero de todas maneras su obligación era cerrar la puerta, cae en un bache, y como la señora iba, al parecer, contando el dinero para pagar, pierde el equilibrio, cae al paevento, se golpea, la levanta, se la llevan, por la triste noticia de que falleció el día de hoy. Benítez Maldonado señaló que la responsabilidad de carácter penal para el operador la determinará la autoridad competente. Por lo pronto, una sanción económica elevada sí debe pagar el responsable de los acontecimientos. Debe ser una sanción económica elevada, eso sí les digo, es una sanción económica elevada, y con relación a las responsabilidades de carácter civil o material, esas las tiene que dilucidar el seguro, estos autobuses están asegurados, pagan un seguro y el seguro es el que responde por ese tipo de responsabilidad, por la responsabilidad penal, de eso responde el propio operador, en su aspecto al hecho de un delito de carácter culposo. El director de transporte indicó que la ciudad tiene gran demanda de unidades, existen actualmente 160 circulando, y esperan que lleguen a Cajeme algunos camiones más para poder cubrir todos los servicios. Imágenes y edición de Iván Lara. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela. ¡Eligning 함께! Demeращo a Cajeme. ¡Hasta una deuda! ¡Hasta un時間YEаты inicia! ¡Hasta un時間YEAT! ¡Hasta una deuda! ¡Hasta la deuda!